En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que ha venido, que viene y que vendrá, esté siempre con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Juan el Bautista, llamando a dos de sus discípulos, los envió a decir al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante Jesús le dijeron, Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En esa ocasión Jesús curó a mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados, La interrogante con la que se acercan los discípulos del Bautista Jesús, es la interrogante de los hombres y mujeres de todos los tiempos, que desde antiguo buscan un Mesías, un Salvador, espera la venida de alguien que los redima en plenitud de tantas situaciones que nos afligen. No es fácil reconocer a Jesús como el Salvador del mundo, pero más que por las palabras con las que responderá a los discípulos del Bautista, es por sus obras, las obras juzgan a una persona más que sus dichos, y por eso al ver y oír lo que realiza Jesús, al constatar ellos mismos las obras de Dios que han sido hechas por medio de Jesús, es la más elocuente de las respuestas. Ojalá que nosotros también, al modo de Maestro, el que vino, el que está viniendo todos los días, y el que un día volverá, podamos también, por nuestra conducta, ejemplificar y testificar que somos hijos e hijas de la luz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios Altísimo, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.